Así se ve Córdoba, mira que linda soleada, clara, transparente, celeste. 15 grados 4, sube de a poquito la temperatura, cielo despejado, humedad 46%. Para hoy vamos a tener tiempo bueno, fresco por la mañana con ascenso de temperatura y una máxima que rondaría los 28 grados. ¿Ya te entró el extendido? Sí, sí, me entró, me entró, acá está, mira, 31 para mañana martes, 29 para el miércoles, para el día jueves repunta de vuelta, máxima de 31 grados con cielo parcialmente nublado, las mínimas empezaron a bajar un poquito más, ¿no? 13, 12 y 14 respectivamente. Bueno, ¿tenía información para jubilados? Sí, vamos a verlo en la pantalla, cobran hoy los beneficiarios cuyos haberes no superen los 8.705 pesos terminados en 7, hoy cobran. Está bien, bueno, muy bien, ahí estaba la información de servicios.